Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Aquí estamos en primer lugar saludando al gran pueblo de la Federación de Rusia, cuyo presidente, el hermano Vladimir Putin, hoy fue juramentado para el nuevo periodo de gobierno. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cada día se muestra más sumiso ante Rusia y su dictador Vladimir Putin. Un nuevo periodo de siete años que culmina en el 2030. La dictadura, a través de Rosario Murillo, envió una felicitación a Putin por su nueva toma de posesión la que se llevó a cabo el 8 de mayo. El ruso se entroniza en el poder hasta 2030. Esas alianzas se afianzan cada día. Son dos tiranías con modelos similares. Murillo, en sus halagos a Putin, calla sobre cómo aquel logró su reelección. Al igual que Ortega, controlando todos los poderes del Estado, Putin promovió una reforma a la constitución política para eliminar cualquier obstáculo para permanecer por la eternidad al frente del país euroasiático. El mandamás del Kremlin igualmente impuso encarcelamientos arbitrarios a sus oponentes políticos o críticos. En esa nación prevalece un estado de terror apoyado en las armas y el control de las fuerzas militares, así como en un combo de leyes represivas. Putin fue el maestro para el caudillo sandinista para promulgar una ley de agentes extranjeros. Esta ley obliga a cualquier organización o persona que recibe apoyo extranjero a registrarse en el Ministerio de Gobernación. Analistas políticos han considerado esta ley como una copia casi idéntica de las regulaciones rusas aprobadas desde el año 2012 en contra de organizaciones, activistas, periodistas y blogueros en ese país. Son dos dictadores con un control absoluto del país que simulan elecciones con grupos políticos de papel y que poco a poco se hacen ver como semidioses. Eliminan partidos políticos, eligen a los que simularán ser su competencia y consumen a sus oponentes en la cárcel, llevando a algunos hasta la muerte, como en el caso del defensor de derechos humanos ruso Alexei Navalny y en Nicaragua, el dirigente político y exguerrillero Hugo Torres. Por supuesto, Navalny tenía a su gente que lo apoyaba, pero también la represión es tan brutal en ese país. Incluso conocemos episodios de personas que han sido detenidas simplemente por manifestarse con un cartel en blanco, por estar en una calle en la que iba a ocurrir una protesta. La represión es brutal, es sistemática, es generalizada y en Rusia, como en cualquier parte del mundo, eso disuade a las personas que intentan ejercer su derecho básico a expresarse, a manifestarse, a protestar en las calles. Lo peor es que gobiernan con mano de hierro y no titubean para ordenar que asesinen a los que se les rebelan. Tanto a Putin como a Ortega los acusan por crímenes de lesa humanidad. Al primero, por la invasión que montó a Ucrania desde febrero de 2022, que solo en niños ha dejado 546 muertos a la fecha, y al segundo, por los 355 asesinatos ordenados en el contexto de las protestas iniciadas en abril de 2018 contra personas desarmadas. Rusia y Nicaragua, dos naciones unidas por su repulsión hacia Estados Unidos y su defensa ciega entre los regímenes. Managua, públicamente, desde un principio, apoyó a Moscú en su guerra contra Kiev. En temas económicos es otra historia. Rusia es la quinta economía más grande del mundo y la más rica de Europa, mientras Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina, solo por encima de Haití. A ese Putin cruel y represor, Rosario Murillo le baja todas las divinidades para que lo protejan. Le deseamos grandes triunfos, grandes victorias en esa lucha que la hoy Federación de Rusia está liberando. Por un mundo nuevo, sin dominio absoluto, sin servidumbre, un mundo de hermandad y cooperación entre todos y por el bien de todos. Es de aquellas relaciones de conveniencia que traspasan hasta el plano militar. El Kremlin figura entre los principales proveedores armamentísticos de Managua. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos dictadura de Nicaragua cada día más arrodillada ante Vladimir Putin, su financiador de armamento militar. En esta edición analizamos esas relaciones rusas nicaragüenses, sus acuerdos en materia de seguridad y el interés de acercamientos para mostrarse como un solo bloque frente a Estados Unidos. Marlin Balmaceda consultó con analistas políticos quienes ponen en perspectiva esa alianza binacional. Que Dios y todas las divinidades del universo le bendigan, protejan y fortalezcan todos sus esfuerzos en suprema y superior unión con los pueblos libres del mundo. Esos son los deseos que hizo públicos Rosario Burillo hacia Vladimir Putin. La vocera del régimen de Nicaragua usó su monólogo para lanzarle halagos a uno de sus proveedores de material armamentístico, quien desde el año 2000 se ha ubicado al frente de Rusia y pasará hasta el 2030 en el poder, después del parapeto electoral de marzo de 2024 para ampliar su estancia en el control gubernamental. Que deseamos paz, buena voluntad y el cese total de las agresiones que limitan, exponen y amenazan a la familia humana y nuestra sobrevivencia. La dictadura de Daniel Ortega se presenta ante la comunidad internacional como un país cercano y amigo de Moscú, y no pierde oportunidad para mostrar su sumisión hacia un régimen opresor de mayor calibre que el suyo. Son dos tiranías marcadas por la opresión hacia sus pueblos, por la falta de libertades, las violaciones a la Constitución, los encarcelamientos arbitrarios y los asesinatos hacia sus críticos. Salud, fortaleza y más energías espirituales para seguir venciendo y continuar promoviendo la vida en paz, respeto, alegría, derechos. Afirmamos el comandante Daniel y mi persona. Murillo, en nombre de su administración, celebró la victoria de Putin, quien seguirá en el gobierno después de desaparecer o inhabilitar a sus principales contrincantes. Hemos escrito un mensaje al compañero presidente Vladimir Putin, que mañana además se instala para su nuevo periodo de gobierno, luego de las elecciones que le dieron un mandato claro con unos porcentajes magníficos para proseguir las luchas por el bienestar del pueblo de la Federación de Rusia. Lo que no dice sobre ese porcentaje que le dio el triunfo a Putin, de 71 años, con un 88%, el más alto de una elección presidencial en Rusia, es que esos números él mismo se los designa. Es la misma trampa de Ortega con el simulacro de elecciones. Con un control total del poder electoral, dicta a quienes llevará para acompañarlo en la boleta. ¿Y cómo repartirá el pastel? Nicaragua en ese aspecto está peor. Han instaurado un sistema de partido único, en el que cada vez se reparten menos curules, y en los gobiernos locales no hay cabida para nadie que no tenga el sello del FSLN. La lucha eróica que libra la Federación de Rusia, que ha librado también a través de los tiempos. Y le saludamos en este día al presidente Putin, sus días de celebración de esas victorias del pueblo soviético, del Ejército Rojo, del gobierno y los gobernantes de la Unión Soviética. Como ustedes le decimos, saludamos a todo ese pueblo heroico. La dictadura muestra un respaldo ciego, interesado, motivado por razones políticas y no económicas. Rusia, pese a ser uno de los países más prósperos del mundo, aún con la guerra que lanzó contra Ucrania, no es un salvavidas monetario para Nicaragua. Todo lo contrario. Estados Unidos, que el sandinismo pinta como su principal enemigo, es su más importante socio comercial. Solo en 2023, las exportaciones hacia la nación norteamericana alcanzaron los 7.543.3 millones de dólares. Los lazos comerciales no cobran relevancia para el régimen nicaragüense. Lo que pretende es ubicarse como un país que se alía con otros que comparten las ansias desmedidas de poder, sin importar qué tanto se aplasten los derechos humanos, refiere la analista política Alexa Zamora. El respaldo de la dictadura de Ortega y Murillo hacia el régimen de Vladimir Putin no es solamente servil, sino también incondicional, dado que esta pareja de dictadores depende de los pocos aliados de los que pueda echar mano dentro y fuera del hemisferio, ya que los países democráticos han condenado el actuar de la dictadura de Nicaragua. Asimismo, es irónico que aludan a los dominios absolutos y servidumbres en alusión a Estados Unidos, dado que Rusia ha sido claro en su estrategia hacia sus aliados, de los cuales demandan esta misma servidumbre e incondicionalidad. Su cada vez mayor cercanía hacia Moscú es un reflejo del aislamiento internacional que persigue a los Ortega y Murillo después de la matanza de nicaragüenses en 2018 por protestar, que ha derivado en una convulsión social y crisis de libertades que se ha alargado en el tiempo, explican el ex precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro y el presidente de la Unión Democrática Renovadora Luis Blandón. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se han convertido en los títeres del régimen de Vladimir Putin. Por lo tanto, se sienten en la obligación de felicitarlo por este nuevo mandato, por lo cual ellos están muy contentos, porque ven que un régimen que los ha estado apoyando en lo político pues seguirá en el poder por bastante tiempo más. Así que ellos son aliados y servidores del imperio ruso que invade territorios, que viola la soberanía de los pueblos y la autodeterminación. Exactamente lo mismo que ellos acusan a otros países. Rosario Murillo lo que quiere es fortalecer la relación entre Managua y Moscú debido a todo este aislamiento internacional que tiene la dictadura de los Ortega Murillo. Por eso es que felicita en este quinto mandato a Putin, donde tomó posesión sin la presencia de embajadores de Estados Unidos ni de la mayor parte de la Unión Europea. Ellos, en su lógica, están fortaleciendo sus lazos con Rusia, donde históricamente ha existido. Pero esto con el fin de lograr apoyo en ámbitos económicos, culturales y recibir más cooperación técnico-militar. Por eso es que Ortega ha tomado postura en apoyo a Rusia, por ejemplo, en medio de las tensiones con Occidente y Ucrania. Los lazos que los unen son de antaño. Rusia es un antiguo aliado del régimen sandinista. Entre 1979 y 1990 dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas Nicaragüenses en medio de la llamada Guerra Fría entre el conjunto de las repúblicas socialistas soviéticas contra Estados Unidos. Desde ese entonces, y tras el retorno del FSLN al poder en 2007, Ortega se convirtió en el principal apoyo de Putin en Centroamérica. Y desde esa perspectiva, debe evaluarse esa cercanía y los intereses geopolíticos. Para poder entender estos lazos de interdependencia, hay que entender cómo funciona el ecosistema de la dictadura en la escala global. Nicaragua juega una posición geoestratégica bastante importante en la región, además de ser un actor clave para la entrada de Rusia, o mejor dicho, de la Federación Rusa, a organismos o a instancias como el Sistema de Integración Centroamericana. Nicaragua además posee convenios de intercambio militar con Rusia y esto acerca geoestratégicamente los intereses de Rusia en términos de su presencia en América Latina, en Centroamérica, pero también la proximidad geográfica que esto le representa con respecto a Estados Unidos. Nicaragua ha suscrito al menos 15 acuerdos con Rusia. Dos, fueron acuerdos de cooperación firmados durante el gobierno de Enrique Bolaños, enfocados en formalizar las relaciones entre países. Con Ortega y con el control político en sus manos, se han suscrito al menos 13 acuerdos, incluidos la compra de armamento a Moscú. Al volver, ¿por qué Ortega se siente en deuda con Putin? ¿Y cuáles son los intereses de Putin al afianzar su alianza con Nicaragua? En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Acabo de prestar juramento como presidente. Las palabras que pronuncié transmiten la esencia de la misión suprema del jefe de Estado, proteger a Rusia y servir a la nación. Este jueves dedicamos esta edición de nuestro podcast a analizar las relaciones de Ortega con Putin. Uno de los agradecimientos eternos que guarda el caudillo sandinista se basa en el apoyo militar. Eso se refleja en que el ejército se abastece de Rusia en equipos bélicos y no es de ahora. Desde los 80, la Unión Soviética apertrechó al entonces ejército popular sandinista. Nuevas municiones, tanques, armas ligeras, sistemas de defensa aérea llegan de Moscú. Y esa dependencia militar ha hecho que la administración sandinista se muestre sumisa a Putin. Y para él, la posición estratégica de Nicaragua es vital, sobre todo por sus constantes fricciones con Estados Unidos. Esto no se ha traducido en apoyo económico para Nicaragua, que es su principal objetivo. Y lo que comparten es que ambos son autoritarios y que se sostienen en el poder por la fuerza. Con este tipo de actuaciones, Nicaragua sigue tomando posturas erradas. La dictadura se sigue equivocando, sigue quedando sin apoyo internacional, más que el de Cuba, Venezuela, China y Rusia. Y básicamente ellos se ven como parte de un eje de luchadores en contra de los que ellos llaman los imperios de Occidente y encuentran en Putin, que es un imperio militarista, invasor, antidemocrático y corrupto, con quien se siente más confortable. Así que ellos le deben a Putin el apoyo político y la afinidad en sus prácticas antidemocráticas. Y eso explica el mensaje que era de esperar que hicieran el día de hoy con relación al ascenso o a la continuación del poder de Vladimir Putin. Y ese suministro de armas tampoco es gratis. Lo hemos tenido que pagar con nuestros impuestos cada uno de los ciudadanos nicaragüenses. La base de datos sobre transferencias de armas del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, conocido como CIPRI por sus siglas en inglés y retomada por el sociólogo Manuel Orozco, resalta que entre el 2000 y el 2023, Nicaragua ha gastado 192 millones de dólares en compra de armas a Rusia. De ese total, solo entre 2007 y 2023, con el regreso del sandinismo, se gastaron 134 millones de dólares para armamento ruso. Eso representa el 91% de ese gasto. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com Pleca Donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.